Bajo las cámaras del compa Paco, su compa Rubén Figueroa, titulado Yo soy Miguel, y márquenle compagel Miguel, yo soy el menor de mi familia Aquí estoy, orgulloso de mi hermano Que siempre me dio la mano Casi nada ya sabrá, un hombre Jorge Serrano Siempre activo y al tengo Se me ocupaba el viejo Pues nunca toquemos fallo Para sacar el trabajo Me llevaron a presión Y ahí lo matan a traición Con mercenarios desfrazados Lo hecho, hecho, ya está Bien tranquilo, me verán Que se les podrá el tamán Y así lo diste el refrán Con todo aquel que ora más Ahí le va, veinticinco Para la gente de Calipas Miguel Serrano, yo soy Soñábamos Jorge y yo Entre los mejores carros La cronona y caballos Y el perdo aquel díselo Super dutti y cortito El único del estado Otro eslabón se perdió La cadena abandonó El de catorce equiláter Con pachóquer no cerrarte Sé que acompaña al viejo Allá donde quiera que ande Lo hecho, hecho, ya está Bien tranquilo, me verán Así lo dice el refrán Que se les podrá el tamán Todo aquel que ora más Ahí quedamos Bajo las cuadmanas del compa Paco Su compa Rubén Figueroa Yıl Yrière É El de catorce equiláter